Hola emprendedores y emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Linares T, estamos en Estrategia Musical y en este vídeo vamos a ver cómo verificar tu perfil de artista dentro de Spotify. Así que bueno, vamos a ver los tres puntos que tienes que seguir. Número uno, tener ya tu música en Spotify. ¿Cómo puedes hacer eso? Con una distribuidora. Las distribuidoras son empresas que van a poner tu música en todas las plataformas digitales, incluido obviamente Spotify, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, tener tu música en plataformas digitales. Si no sabes cómo poner tu música con una distribuidora, aquí te voy a dejar un vídeo, que explico el paso a paso de cómo poner tu música en todas las plataformas digitales. Punto número dos, una vez ya creado ese perfil tuyo dentro de Spotify a través de una distribuidora, vas a tener que reclamar ese perfil para poderlo verificar. Con lo cual, tienes que entrar en artist.spotify.com para poder reclamar tu perfil y poderlo verificar. En la descripción del vídeo voy a dejar el link. Entonces, tienes que entrar en esta página, obviamente es una página oficial de Spotify, y tienes que entrar a la página y tienes que buscar tu perfil dentro de Spotify y tienes que reclamar. Para poder hacer esa reclamación, tienes que tener en mínimo una cuenta de Instagram o Twitter para poder sincronizarla con Spotify y de esa manera que sepan que tú eres el artista que estás reclamando ese perfil. Entonces, bueno, tienes que entrar en artist.spotify.com y reclamar tu perfil para poderlo verificar. Y punto número tres, lo malo es que va a tardar unos días en hacer este proceso y que te puedan verificar la cuenta. Lo bueno es que vas a poder editar tu perfil, vas a poder poner las fotos que tú quieras, incluso vas a poder ver toda la información de las personas que te están escuchando, desde qué países te están escuchando y toda la información que te da Spotify de tu audiencia, de la gente que está escuchando tu música. También vas a poder presentar tu música a las playlists oficiales de Spotify y eso lo vas a poder hacer, como digo, dentro de tu perfil en Spotify Artist. Pero quiero decirte una cosa muy importante y es que Spotify es una trampa. Y dirás, Alex, ¿cómo que una trampa? La realidad es que obviamente Spotify es una plataforma de las más grandes en la música, ¿no? Digamos de solo audio, pero la realidad es que si estás empezando no te aconsejo para nada que te enfoques en Spotify. ¿Por qué? Porque aunque tú consigas, por ejemplo, que tu música esté en una playlist, ¿no? Y muchos de vosotros me decís, Alex, ¿cómo entro en las playlists? No tienes que enfocarte en eso. ¿Por qué? Porque aunque una canción tuya alguien la escuchara, por ejemplo, en una playlist y le gustara, sí, puede ser que esa persona escuche tu música, puede ser que esa persona guarde tu canción, pero eso no te garantiza que esa persona vaya a seguir tu carrera porque no te sigue en tus redes sociales. Incluso puede ser que ni haya visto tu cara, ni siquiera has creado un vínculo emocional con ese fan. Para nada te aconsejo que te enfoques en Spotify cuando estás empezando. Entonces no tienes que invertir tu tiempo en buscar en qué playlist puedo entrar para que la gente me escuche o cómo poner publicidad en Spotify. No te aconsejo que te centres en eso. Tienes que centrarte en redes sociales donde la gente te pueda ver, obviamente en formato vídeo. Ya que si tu música, digamos, es más comercial, la gente no va a poder conectar solo con la música. Por eso hace falta que crees contenido en redes sociales, obviamente en formato vídeo, para que la gente te pueda conocer, pueda ver tu personalidad, pueda ver tus valores y pueda conectar contigo. No te centres en Spotify. Spotify es una plataforma para recoger lo que has sembrado con las demás redes sociales. Tú me dirás, vale Alex, muy bien, entonces no me tengo que centrar en Spotify, pero entonces, ¿qué hago, no? Te voy a dar los dos puntos más importantes. El uno es tu marca artística, lo que estaba hablando antes. Obviamente lo más importante de un artista es la música, si es un artista musical, ¿no? Pero, aparte de eso, es muy importante crear ese vínculo emocional con los seguidores. Con lo cual es muy importante crear lo que aquí decimos como marca artística, que es todo aquello que el público ve de ti. Y dentro de tu marca artística tenemos que buscar una diferenciación. Y tenemos que buscar esa diferenciación a todos los niveles, desde tu manera de vestir, tu estilo musical, el tipo de contenido que publicas en redes sociales. Todo, digamos, tiene que tener una diferenciación para que el público te preste atención. Y también tienes que tener contenido donde la gente te pueda conocer. Es decir, tú puedas mostrar tus valores, tu forma de pensar, tu personalidad, para que la gente pueda conectar con ello. Por eso, como te estoy diciendo, ¿no? En el caso de que hagas música más comercial, pues de nada te sirve que alguien te escuche en Spotify. Porque no está conectando contigo, ni siquiera te va a seguir en redes sociales. Con lo cual, cuando saques tu próxima canción, nadie se va a enterar si una persona no te sigue en redes sociales, ¿vale? Por eso es que no tienes que centrarte al inicio en Spotify. En un futuro, sí, en un futuro ya podemos estar trabajando en Spotify, pero primero tenemos que desarrollar otras redes sociales para poder publicar contenido en formato vídeo. Entonces, como decía, el punto número uno que te estoy dando es la marca artística, ¿no? Una vez tengamos una marca artística sólida, que por cierto, por aquí te voy a dejar un vídeo donde estoy hablando de marca artística, donde profundizo más. Y vámonos al punto número dos, que es la estrategia de contenido. Es decir, ¿qué contenido vamos a publicar y dónde vamos a publicar? Entonces, como ya hemos dicho, Spotify ya no. No, si estamos iniciando, no. Es una plataforma que tenemos que empezar. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube, tenemos TikTok. Obviamente, a día de hoy, las plataformas con más crecimiento serían YouTube y sería TikTok. Lo más importante es que elijas la red social en función de dónde está tu público, es decir, tu avatar, ¿no? Que sería tu posible fan. Y una vez elijamos esa red, tenemos que crear contenido, mucho contenido en esa red social. No me sirve que publicamos un vídeo al mes, ¿no? Tenemos que publicar mucho contenido para que las personas nos puedan conocer, conectar con nosotros. Entonces, en la plataforma que elijas tienes que saber exactamente la metodología para crecer en esa plataforma. De hecho, yo tengo artistas, por ejemplo, que los he pasado de cero a más de siete millones, como en el caso de Cosa Loca, que hemos conseguido los siete millones en TikTok. Y es porque sabemos exactamente cómo crecer en esas plataformas, ¿vale? Entonces, tienes que aprender la metodología para cada una de las plataformas que vayas a trabajar. Porque, obviamente, cada plataforma es diferente, ¿vale? Entonces, enfócate en una como en la principal y luego puedes trabajar las otras de manera secundaria. Pero, como estamos hablando, Spotify se queda simplemente para recoger, ¿vale? Al principio no nos tenemos que centrar en nada en Spotify. Así que, bueno, si quieres que yo te ayude, como he ayudado a Cosa Loca, a un artista que le he pasado de cero a más de siete millones de seguidores, o a Ani Ani que le ha pasado de cero a más de tres millones de seguidores, si quieres que también te ayude a ti, puedes acceder ahora mismo a mi servicio de asesoramiento, un servicio online, lo hemos titulado Tu Manager Online. Es un servicio donde yo te voy a ayudar a desarrollar tu carrera musical. Así que tienes toda la información en la descripción y en el primer comentario de este vídeo. Y ahora puedes acceder a la lista de reproducción con el paso a paso para poder desarrollar tu carrera musical. Además, en el primer vídeo de la lista vas a poder descargar el método ALT, que es el método que yo he creado y he aplicado en cantantes. Ya hemos conseguido millones de seguidores, así que ahora te toca a ti, así que accede ya a la lista de reproducción. También te he dejado un regalo en el primer comentario, así que accede ya en el primer comentario. Y no te vayas de segundo sin intentarlo, yo creo en ti, así que suscríbete y activa la campanita y mira el siguiente vídeo que te va a ayudar a desarrollar tu carrera musical. Emprendedor y emprendedoras musicales, ¡vámonos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!